El sol no está brillando y veo como ves al venir Y yo sé que pronto viene la tormenta Pero he hallado un lugar Donde he encontrado seguridad En la palma de tu mano descansaré Yo dependo de ti Yo dependo de ti Nadie me ha amado tanto como me amas tú Yo dependo de ti Yo dependo de ti Yo dependo que tu amor me ha de ayudar No hay más bien a mi vida que no puedo entender Y no sé por cuál camino debo andar Pero confío en la sangre que derramaste allá en la cruz Yo dependo que tu amor me ha de ayudar Yo dependo de ti Yo dependo de ti Nadie me ha amado tanto como me amas tú Yo dependo de ti Yo dependo de ti Yo dependo de ti ¡Gracias!